A 56 días de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, el debate presidencial domina el panorama político del país. Mantengo la idea sobre el debate que tenía en la oposición. La realización del mismo viene a romper una tradición en el país de creerse que el que está arriba no debate con el que está o con lo que está abajo. El debate presidencial llena el vacío que deja la falta de propuestas y también que la gente le hace poco caso a la presentación de los programas de gobierno que presenten los candidatos. El debate presidencial, según opinan los políticos, beneficia a la democracia dominicana. Eso es lo importante del debate, esto es algo que se hace en los países más desarrollados y qué bueno que ya aquí finalmente podemos decir que vamos a tener un debate entre los diferentes candidatos. A partir de ahí ya el pueblo valorará y podrá darse cuenta quiénes son los que tienen la capacidad, quiénes están preparados para decirlo, qué oferta hace cada uno. Resulta interesante ver debatir a candidatos que de una forma u otra han sido aliados circunstanciales. Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, en las pasadas elecciones era aliado de Luis Abinader, ya que se pusieron de acuerdo para enfrentar a Danilo Medina y al PLD. Por su lado Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, siempre fue visto como una persona vinculada a Leonel Fernández. Y en esta oportunidad son contrarios, pero con una alianza táctica en progreso. Los peledeístas afirman que cada uno de ellos defenderá sus criterios. El único que tiene trayectoria, que ha estado dirigiendo otra instancia de poder, como ha estado en el Ministerio Público, como ha estado en el primer poder del Estado como Presidente de la Cámara de Diputados, como ha estado en el Ayuntamiento de Santiago, eso tiene una trayectoria de tener la experiencia de cómo se maneja un Estado. No, yo lo que pienso es que cada quien tendrá su posición desde su punto de vista, que lo tienen porque no son iguales. Cada quien tiene una manera de cómo administrar, de cómo regentear lo que es la administración de un Estado. Sin embargo, algunos oficialistas han manifestado que será un debate de dos contra uno, debido a la alianza de los morados y los verdes. Los oficialistas sostienen que a pesar de eso, no le temen a la alianza, porque Luis Abinader es el favorito de la gente. Nosotros estamos convencidos que tenemos el mejor candidato que ha tenido la República Dominicana en los últimos 50 años. Por lo tanto, este debate va a ser un debate similar a que quizá algunos de ustedes estaban vivos en esa época, como se dio entre Atuay de Cáenz y Marino Vinicio Castillo en el año 1978. No obstante, sería lógico entender que la alianza Rescate-RD no se manifestará en el debate, ya que ambos candidatos se juegan la faja, porque Leonel Fernández busca el segundo lugar, porque un tercero sería un triste final. Por su lado, Abel Martínez busca la segunda posición, porque de lo contrario en su carrera presidencial tendría un mal comienzo. Sin dudas que se trata de un debate de aliados circunstanciales que podrían estar juntos, pero no revolucionados. Para Proceso, Félix Montan.